La gastronomía cambiará por el impacto de la crisis climática en la producción de los alimentos. Así lo reconocen en una entrevista dos reputados cocineros españoles, María Varela e Ignacio Solana Pérez. El problema está ahí, nosotros tenemos que adaptarnos, la sociedad en general en todo lo que conciene, pero nosotros gastronómicamente también, porque va a cambiar todo. Estamos teniendo problemas de abastecer nuestro economato con productos que en temporada tendrían que estar. Hay cosas que se atrasan, otras cosas se adelantan. Ambos propugnan adaptarse y renunciar temporalmente a ciertos productos para evitar que desaparezcan. Solana y Varela son dos de los cinco chefs que se encuentran en Zúrich, representando la gastronomía española en el Festival Spanish Extravaganza. Allí también han participado 40 productores seleccionados por la calidad de su oferta alimentaria y de vinos. El objetivo, ganarse un espacio en el mercado gourmet de Suiza, uno de los más importantes del mundo. Aquellos que viven su pasión entre los fogones y basan sus recetas en productos de proximidad, constatan que los trastornos de las temporadas no son pasajeros, que la sobreexplotación ha llevado a varias especies al borde de la desaparición y que otras intentan adaptarse a temperaturas cada vez más cálidas en la atmósfera y el mar.